casos confirmados de viruela símica 5 tenemos casos probables que ya mandamos las muestras al indre 8 y si comentarte que de estas cinco personas los cinco son masculinos la edad promedio o la mediana de edad más bien es de 26 años de edad y prácticamente los cinco tienen problemas de inmunosupresión